bien saludos amigos qué tal lo primero que debo decir es que despertaron el monstruo el monstruo que hay en la comunidad de palo verde los han obligado a lanzarse a las calles de forma bueno como primer paso de forma pacífica a través de marchas encendido de velas e incluso también los han obligado a vestirse de negro en señal de que están huérfanos en nuestra provincia de monte cristi de autoridades y cuando una comunidad se lanza a las calles la situación se torna un poquito peligrosa porque esto nos deja a nosotros claramente o evidenciado de que están cansados ya de la misma situación y cansado de que le hablen siempre palabras bonitas y al final no tienen resultados ellos ya llevan alrededor de cuatro días haciendo encendido de velas caminando desde la entrada de la de esa comunidad hasta el puente a esta marcha pacífica también se han sumado los batalles ellos están reclamando el tramo carretero las 70 los batalles y también bueno que llega hasta hasta palo verde miren yo recuerdo en una ocasión cuando el expresidente danilo medina estuvo sus aspiraciones que se hicieron varias reuniones concerniente a la reparación y construcción de esas carreteras que yo sea de paso generan bastante dinero a la economía del país a través del banano yo desde aquí me estoy sumando a través de este comentario a esa comunidad porque de cierta manera como monte cristiño me siento afectado en ocasiones o en varias ocasiones me toca ir a la semana a cubrir ciertas actividades en esa zona y tengo que cruzar y la verdad que es insoportable las condiciones en que se encuentra la carretera o el tramo carretero o la calle principal de palo verde yo digo que es insoportable porque lo he vivido y si yo no resido en esa comunidad y siento esa situación imagínense ustedes los que residen en esa comunidad como deben estar muchos según las investigaciones que estuvo haciendo muchos están quejados de salud entienden de hacer problemas de los pulmones porque de verdad el polvo no hay quien lo aguante y déjenme ver si logro conseguir unas imágenes por aquí para que ustedes vean cómo ha sido el desborde de la gente apoyando esta causa de palo verde déjenme colocar estas imágenes eso fue el inicio el primer día que yo estuve por allá por por esa comunidad nos invitaron a grabar y compartir y óigame incluso yo de mi parte tuve que dejar un poquito retirado el vehículo porque automáticamente saldría sin sin vehículo entonces que quiero dejar dicho con esto que el monstruo despertó el monstruo que hay en la gente pacífica de palo verde ha despertado y que lo ha llevado a despertar bueno las propias autoridades que constantemente le han mentido y le siguen mintiendo no me refiero exactamente a este gobierno aunque si en parte tiene culpa porque ellos llevan ya varios meses reclamando la misma situación al parecer nadie le ha hecho caso o si le ha hecho caso ha sido omiso déjenme adelantar para cambiar miren aquí bueno ahí vemos político iglesia un pueblo desbordado miren ahí toda esa gente está reclamando el primer paso un paso pacífico luego vendrán otros otros métodos de lucha están agotando lo más pacífico para ver qué van a hacer las autoridades y ojalá que las autoridades actúen rápido ante esta situación porque es insoportable es infrahumano lo que están viviendo otras personas de la comunidad de palo verde sus calles principales miren ahí la cantidad de gente en los motores jóvenes viejos niños la iglesia el padre las monja político incluso el propio el propio alcalde de allá también se ha sumado o sea esto es una lucha de todo para que no se vaya a politizar y decir bueno le están haciendo huelga al gobierno central otros gobiernos también pasaron y no dijeron nada bueno si ellos reclamaron lo que pasa es que al parecer ya el agua llegó al río como dicen o se desbordó se rebosó la copa y han salido a la calle han salido a la calle reclamando con todos sus derechos porque es como dije hace unos minutos el que reside allí es el que vive y soporta ese tipo de situación yo bueno voy a estar nuevamente por allá porque tengo entendido que se van a vestir de negro y eso deja otro o tiene otro mensaje también aparte de la lucha pacífica el vestirse de negro deja dicho de que en nuestra provincia lamentablemente ellos se siente o no sentimos como vamos a incluirlo porque yo me estoy sumando a esta causa se siente un huérfano de autoridades y es un mensaje un mensaje que llega bien lejos dice un refrán que para un entendedor pocas palabras ese mensaje llega lejos porque el vestirse de negro es señal de que estamos de luto de que han muerto nuestras autoridades a ustedes que están viendo este vídeo compartanlo porque como esa de esa forma pueden aportar su granito de arena para que en un futuro es rápido porque de verdad la situación no merita esa comunidad a esa comunidad se han llevado los equipos y maquinarias y así pronto tendrán sus calles buenas yo comentaba voy a hacer un paréntesis ahí cuando estuve por allá comentaba con un colega de la comunicación y le decía como cuántas veces las personas de esta comunidad tienen que lavar su casa al día para poderle tumbar el polvo que produce producen las calles en el mal estado que están y hacemos ese cálculo más o menos él me decía bueno al día me imagino que si hay agua deben echarles dos veces al día al frente a la casa para poder tomar el polvo y a la semana ustedes se imaginan o hace un cálculo de cuántas veces sería que también sofoca o ha llevado a estos mismos ciudadanos a salir a las calles vamos a compartir este vídeo yo me sumo a esta causa a las autoridades le hacemos el llamado de que escuchen esa gente le escuchen que el reclamo es justo y llevan varios años aguantando sufriendo callado y llegó la hora de hacerles entender a las autoridades que ya ya está bueno ya basta requieren de la pronta intervención de ustedes como autoridades y como persona cercana al presidente de la república dominicana luis abinader corona hasta aquí mi comentario creo agradecerles de verdad que compartan se suscriban al canal y palo verde necesita de todos nosotros incluso de los propios comunicadores que puedan sumarse a esta causa porque la mayoría recorremos la provincia y también tenemos que de una otra manera siempre frecuentar a esa comunidad de palo verde hasta aquí gracias el verso jiménez con ustedes y ojo autoridades el monstruo que tenía la gente de palo verde interna ese monstruo pacífico ustedes lo puncharon y ahora lo han obligado a salir a las calles como primer paso de forma pacífica no sé qué vendrá pero cuando las cosas están tranquilas se dejan lamentablemente explotó la gente de palo verde y quieren ser escuchado y que se les resuelva su problemática hasta la próxima dios se le bendiga el morso jiménez con ustedes bye bye